Con la aprobación de la despenalización del aborto, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, se abre un nuevo frente de diálogo sobre el derecho de la mujer a decidir acerca de su cuerpo. Las causales para aprobar la iniciativa son de violación, riesgo vital de la madre e inviabilidad fetal grave. Siempre me preocupaba la emancipación femenina, de darle espacio, de que ella pueda tomar decisiones también. Y creo que este es un tema muy personal, más allá de las diferencias en los credos, en las conductas o en la ética y la moral que puede establecer cualquier persona en función a sus propias decisiones. Creo que lo que se está avanzando es que las mujeres puedan también decidir sobre su cuerpo. Y en ese sentido me alegro que exista este debate, que se esté avanzando y que se esté tomando por fin en cuenta la decisión de las mujeres. La opinión masculina sobre el tema también es de aprobación con la reserva de evitar las acciones ilícitas sobre el aborto. Me parece favorable por estas tres causas que son muy justificadas y lo estamos viendo, pero hay un gran pero. Nosotros pensamos que puede haber abusos sobre todas las clínicas privadas y puede pasar como en Cuba, que cualquier mujer hace una interrupción de un aborto y es un asesinato. Por lo tanto, nosotros pensamos que aquí pueden haber muchos negocios de las clínicas privadas y los médicos inescrupulosos, que también los hay. La opinión femenina en general se inclina por el apoyo a la propuesta legal. Hay muchas personas, puras mamitas que quedan embarazadas y no quieren estar embarazadas y los bebés vienen con problemas. Entonces, es como injusto que ese embarazo llegue a término y después tu bebé se tenga que morir. Entonces, para mí eso es como medio dramático. Si es por esa medida de violación o si la mamá está enferma, tiene alguna enfermedad grave, es aceptable. Sí, pero del otro no estoy de acuerdo. Que sea así espontáneo, no. Sin embargo, algunas personas tienen reservas por las acciones ilegales. Yo encuentro que es muy favorable lo que se aprobó, debido a que, bueno, actualmente hacer los abortos clandestinos es mucho más peligroso. Entonces, tenerlo regulado y legislado también da la posibilidad de que existan menos muertes por este tipo de actividades. Yo creo que es una opción de cada uno, en realidad. Quizás yo me pongo en el caso, no sé, pues de una niña violada de 12 años, que tenga un hijo de una violación. Quizás no debe ser muy agradable el día de mañana criar a un hijo que te recuerde ese hecho todos los días. Entonces, yo no sé, en realidad, quizás en el caso que a mí me pasara, quizás no sé qué haría en realidad. Es un tema súper difícil, yo creo. Tienes que estar en los zapatos de la persona como para poder decir si lo haría o no lo haría. Yo estoy a favor de esta decisión que tomaron, ya que en el tiempo que vivimos ahora, que el mundo está muy cambiado, está macabro. Y al verse tan cambiado el mundo, yo creo que hay que adaptarse. Y está bien, porque yo creo que hay circunstancias en que la vida uno no toma decisiones y que de repente ocurren. Y estas leyes ayudan. La iniciativa legal será sometida a votación en la Sala de la Cámara de Diputados el 8 de marzo, Día de la Mujer, para pasar a votación del Senado. Desde la oposición ya se han anunciado medidas en contra de esta iniciativa que tiene apoyo popular. ¿Dónde están los trabajadores?